Vamos a ver, se jugó la quinta fecha y lamentablemente vamos a arrancar con este episodio que no tuvo un buen final. Bueno, ahí lo vemos al árbitro, Luciano Apud, debutaba en la categoría, jovencito. Penal, penal para Argentinos del Norte, partido Old Boys con Argentinos del Norte, en la cancha de Old Boys, el gol de Huergo para los Sagrados. Presten atención, ¿te pareció falta? Sí, puso una plancha o no. Bueno, el árbitro sancionó penal. ¿Plancha? Sí. Y a mí me parece que sí, jugaba peligrosa al menos. Bueno, las protestas van a ser muy acaloradas y fuera de lugar, tarjeta roja para Espínola, el volante, y ahí le aplica un cabezazo. No, qué desubicado, no. Bueno, inmediatamente el árbitro, tras sufrir esa agresión, da por terminado el partido, lo suspende. No corresponde, te podés equivocar, se puede equivocar. La policía, ¿dónde está? ¿Dónde está la policía? Estaba en la otra esquina la policía, fíjate, mirá. No, jamás. Bueno, lamentable agresión. Como en el contrero, ¿no? Sí, tienen que controlar los temperamentos. Se jugaban 18 minutos del segundo tiempo, estaba ganando Argentinos del Norte, y lamentablemente este chico, Luciano Apu, sufrió esta agresión. Seguramente va a haber una sanción ejemplificadora para este muchacho Espínola. No lo tenía con antecedentes violentos, pero bueno, lamentablemente, como se dice habitualmente en la jerga, se le salió la cadena, ¿no? Sí. Y mal. Bueno, vamos a la fecha. Atlético Concepción continúa ganando. Esta vez fue por la mínima diferencia sobre Juventud Unida de Etaf y Viejo. Ahí está el gol de Nelson Acosta. ¿Qué te pasa? Te noto un poquito nervioso. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Sí, sí, estoy con algún problemita en la garganta. Ah, eso. Uy, en el travesaño pegó esa pelota. ¿Y esta? Mate por medio, estamos compartiendo los goles. Bueno, la Florida con San José. Iramay, el 1 a 0. Y acá está el empate para San José. Lo convierte José Alonso. 1 a 1 termina este partido. Como pudieron ver, Barrera malogró un penal para San José. Esto ocurrió en Tafibesco. Siempre hay un protagonista dentro de la cancha. Pero le tiraron la pelota al perrito. Mirá, mirá qué bien. Claro. Y se ve que la maneja bien, ¿eh? Los jugadores se quedaron parados hasta que llega un agua a fiestas y le quita la pelota al perrito. Ay, qué va a ser. Pero bueno, ocurre el partido. Sí, mirá el campo de juego, Félix. Bueno, sí. Falta un poquito de lluvia en Tafibesco, ¿no? Ahí está. En la Villa Obrera, Talleres le ganó a Eudora Avellaneda con este gol de Iohana Costa. Penal para Mercedes. Afuera. ¡Uy, qué maravilloso! Es tan grande el arco. Bueno, aquí... Muchos penales, Félix. San Lorenzo de Delfín Gallo no va a perdonar. Y a través de Rodríguez, muchos penales. ¿Cuánto va? Estamos viendo cuatro ya. Muchos penales sancionados, sí, señor. Bueno. Este partido lo ganó 2 a 1 San Lorenzo de Delfín Gallo. Le pegó con la canilla. Sí, justo le picó, ¿no? Sí, le pegó con la canilla. Mercedes llegaba a la Igualdad a través del arcón. Y va a llegar Gaspar Ibarra para poner el 2 a 1 triunfo para San Lorenzo de Delfín Gallo. Nos vamos a Famaillá. Si pones un poquito el audio, Daniel Uruguay en Santa Lucía. Siguiendolo al Fama, obviamente. Ah, claro. Ahí está. Y en el centro del Sassu. No se va a ir. Daniel Uruguay no. Como justo está el poste ahí, ¿no? 1 a 1 terminó Famaillá con Santa Lucía en la cancha de Santa Lucía. Santa Lucía camino hasta Fidel Valle, ¿eh? Para los que no conocen. Nos vamos al Ingenio La Corona en Concepción. Pegadito al Ingenio está la cancha de Azucarera Argentina. Ahí Azucarera le ganó 3 a 1 a Santa Rosa al equipo de León. ¿Viene el arquero ahí? Dos goles de Esteban Palacios, uno de Albarracín para Azucarera. Daniel López marcaba el final. Y acá el mano a mano. Bien, buena magia. Definió y marcó el 3 a 1. Qué tranquilo, ¿no? Y por último en Burrullacu. Mirá qué linda estaba la tarde en Burrullacu. Aquí Unión del Norte igualó 3 a 3 con Central Córdoba. Bueno, lluvia de goles. Realmente una tarde muy productiva. Galarza, Romano y Ledesma para Unión del Norte. Ovejero, Salas y Contreras marcaron los goles para Central Córdoba que contó con el debut de Fernando de Mársico. El legendario Fernando de Mársico como entrenador del equipo Azurro. Bueno, ahí estamos viendo los goles del ascenso tucumano. Por el día del padre del domingo seguramente muchos clubes van a tratar de evitar jugar el domingo precisamente.